Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, mi gente del agroecuatoriano, qué gusto, qué placer saludarles en esta hermosa jornada, gracias a la bendición de nuestro Padre Celestial, estamos acá ya listos para informar al Ecuador a través de Águila 1050 AM Voces con Libertad y Radio La Verídica 95.7 FM Estéreo y Águila TV. Gracias, señoras y señores migrantes del Ecuador y el mundo. Gracias por esa compañía, www.radioaguilamilcincuentaam.com. Queremos agradecer esa gratísima audiencia de ustedes. Aquí iniciamos con las informaciones. Bienvenidos. La banana mexicana podría compensar la falta de envíos de banana ecológica a Ecuador. Señoras y señores, atención. Tras el aviso de la autoridad del Canal de Panamá el mes pasado, se advertía que con un 41% menos de agua de lo habitual este invierno y en los próximos meses de verano, en los meses vendideros, atravesarían menos buques, la vía navegable, los productores y expedidores de bananas permanecen atentos a la situación. No cabe duda que esto afectará a los envíos de productos agrícolas procedentes de Sudáfrica, asegura Mayra Velázquez de León, presidenta de CEO de Organiz Unlimec. Ya lo hemos visto antes, no se trata solo de los niveles de agua, sino también de la logística de la naviera que afecta con sus retrasos a los productos errantes. Esto repercute en el sector tras tocar la cadena de suministro de productos agrícolas de todo tipo. Velázquez de León dice que en el caso de Organiz Unlimec se está gestionando la logística de forma que llegarán envíos de Ecuador y al mismo tiempo se actuará con premuran para cubrir los huecos de la oferta cosechando frutas mexicanas que tienen un plazo de entrega de cuatro días. En el caso de las bananas ecológicas, la oferta empezará a menguar el próximo mes, aunque los rendimientos son buenos. Ahora estamos cultivando bananas ecológicas en México y Ecuador, cada una de las temporadas diferentes y con el cambio climático. La producción ha reaccionado de manera distinta en cada uno, señala Velázquez de León. Añade que este año se ha manifestado el niño que provoca temperaturas más cálidas y más cantidad de lluvias en una de las regiones de sequía en otras. Hacer un seguimiento de estos fenómenos es fundamental para saber qué oferta vamos a tener. Por su parte, la demanda de bananas es más lenta ahora, como es habitual entre acción de gracia y final del año, cuando los consumidores se descantan de otros productos de temporada. No obstante, repunta con fuerza a finales del año para mantener la fortaleza del mercado cuando la oferta baje en enero. En cuestión de precios, puesto que las bananas se compran sobre todo por contrato para así mantener los precios estables todo el año, Velázquez de León dice que sigue habiendo una presión continua de los grandes trailers para mantener unos precios poco realistas. Aunque los incrementos de los costes no son tan marcados como el año pasado y el anterior, cuando la cadena de suministro entró en crisis, igual se suben los costes del día a día para todos. Los costes suben para los productores y los insumos, explica y añade que es también la época del año en la que están en marcha las negociaciones de los contratos para el año siguiente. Señoras y señores de Ecuador Agrario. Gracias, amigo. Buenos días a nuestra gente maravillosa que está en el agroecuatoriano, en las parroquias, en los caceríos. Muchísimas gracias en los recintos. Buenas, 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 buenas jornadas, por supuesto, de actividades en este excelente amanecer, este excelente día. Naturalmente, queremos agradecer a la sintonía de ustedes, amigos oyentes de Daule, de Balsar, de Vince, Pedro Carbo, la gente de López Argentillo. Buenos días, milagro. Saludos cordiales a la gente de Durán, de San Buerondón, a quienes están en la provincia de Los Ríos, provincia de Loro, en la provincia de Manaví, en Bolívar. La gente de La Suay, gracias. Buenos días. Vamos con más información. Saludos a la gente que trabaja en el sector avícola. Atención, Ecuador envía 1.5 millones de libras de carne de pollo a Bahamas. Como lo escuchó, amigos de Ecuador Agrario, Ecuador cierra el año con un logro significativo en el ámbito exportador al enviar 1.5 millones de libras de carne de pollo hacia Bahamas. La avícola San Isidro Avicic, con sede en el cantón Isidro Ayora, provincia del Guayas, ha liderado estos envíos, destacando el trabajo coordinado entre los sectores públicos y privados. El ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, elogió el aporte de ABC y enfatizó la importancia del trabajo conjunto de la cadena avícola con entidades del sector público, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAGAC, y la Agencia de Regulación y Control Fito y Soho Sanitario Agrocalidad. Palacios subraya la necesidad de generar oportunidades en tiempos desafiantes y destacó que el MAGAC tiene la obligación de facilitar el desarrollo del sector agropecuario. En Ecuador, la avicultura contribuye significativamente, produciendo alrededor de 480 mil toneladas de carne de pollo y 3.507 millones de huevos anualmente. Generando aproximadamente 300 mil empleos directos en todo el país. Se proyecta un crecimiento del 55% en la producción de carne de aves de corral para el 2031. El ministro elogió la gestión de la cooperación en la Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador, NAVAVE, OCONAVE, y los productores, resaltando la importancia de trabajar de manera coordinada con las instituciones del Estado para fortalecer la avicultura. La producción avícola a nivel nacional se concentra en diversas provincias, siendo Guayas la principal con un 22%. Seguida de Pichincha, Santo Domingo y Los Áchilas, Provincia del Oro, Provincia de Manaví e Inbabura. La vacunación contra la influenza aviar ha sido fundamental hacia el desarrollo económico del sector con 14,2 millones de aves vacunadas hasta la fecha. Ecuador busca expandir sus mercados con procesos de apertura a Perú y solicitudes para priorizar mercados en Tonga, en Oceanía, así como en Santa Lucía y en Dominica, en el Caribe. Palacio concluyó. Podemos ofrecer al mundo variedad de productos, solo estén nosotros. Solamente los ecuatorianos cambiamos a nuestro Ecuador. Gracias amigos de Ecuador Agrario. Continuamos señoras y señores, acá a través de Radio Águila, 1050 AM, Voces con Libertad, Radio La Verídica 95.7, en FM Estéreo, Águila TV. Atención amigos de Ecuador Agrario, bueno y una nota muy importante, una recomendación para si usted todavía no tiene casa y está buscando esa oportunidad. Escucha esto, busca conocer un lugar inolvidable donde la primavera existe, entonces estás buscando un lugar como veranera, una urbanización donde los buenos momentos en familia, la seguridad y el aire puro florecen. Descubre nuestros modelos de casas, donde la modernidad y lo natural se juntan en armonía, reserva con 2000 dólares y financia hasta el 90%, visítanos en obra de 9 de la mañana, 5 y 30 de la tarde. Kilómetro 11 y medio avenida León Febrez Cordero, esto es por el sector de la vía Aurora San Borondón. Allí está, urbanización veranera, donde tu familia florece. Magníficos señores, seguimos informando al Ecuador y al mundo. Atención, los productores de Pitajaya del sur de Brasil, aspiran a superar las 4.000 toneladas de la campaña 2024. En efecto, el crecimiento de las plantaciones de Pitajaya, un manejo moderno y ecológico y la creación de nuevos mercados, ha contribuido a un incremento continuado en la producción de esta fruta en la región sur de Brasil. Está previsto que esta tendencia continúe la próxima campaña del 2024, que da comienzo en enero, dice Ricardo Martins, el agrónomo de EPAGRI, responsable de brindar asistencia técnica a los productores de Pitajaya de la región. La Pitajaya brasileña se comercializa con una gran mayoría en el mercado nacional, que resulta atractivo y lucrativo, afirma Martins. El mercado de la Pitajaya ha crecido considerablemente en todo el país brasileiro. Sin embargo, la exportación de esta fruta todavía es pequeña en comparación con países como Ecuador y Perú, pero conforme crecemos, queremos llegar a nuevos mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa. Martins subraya que la gran ventaja de Brasil es que en algunas regiones es posible producir la fruta durante todo el año. En algunas partes del país, los productores pueden utilizar luz artificial y en regiones subtropicales como el sur pueden producir Pitajaya de invierno de la especie de Megalatus, mucho más apreciada por el mercado extranjero y también local. Además, la Pitajaya de Brasil se maneja en una manera más ecológica, por lo que genera sin plaguicidas. Los productores están en constante capacitación y actualización sobre el cultivo. Señoras y señores de Ecuador Agrario, gracias por esa excelente sintonía. Ministerio de Agricultura y Ganadería, productores de 49 subproyectos de riego beneficiados con obras, capacitaciones, innovaciones y agroambientales. La sonrisa de Nofre Conde, presidente de la Junta de Riego del Sistema Chiriyaku, Lucero permaneció intacta por horas en la clausura del Plan Capacitación y Asistencia Técnica e Innovación Agroambiental, realizado en el Salón de Reuniones de la Junta de Riesgo, así es, de Chiricayu en Lucero, en Calvas, Loja, que beneficia a 286 familias de manera directa y a 1,144 de manera indirecta, más de 432 hectáreas de riego tecnificación. Al igual que en Loja, el proyecto de irrigación tecnificada del Ministerio de Agricultura y Ganadería, prácticamente forma parte de este importante desarrollo. Ha sido entregado precisamente como una obra hidráulica que permite la cooperación internacional para el desarrollo. Ha entregado la obra también herramientas importantes, equipos, maquinarias. Menor en 49, su proyecto de riego a nivel nacional, hasta el 9 de diciembre del presente año, en 10 provincias de la sierra y 5 de la costa, se ha logrado beneficiar a 6,014 familias. Estamos probablemente agradecidos con el Magate. Y estamos trabajando a través de la gestión. Hemos recibido agua, herramientas, equipos, maquinarias, más de 340 agricultores. Nos hemos organizado para que nos capaciten con la Fundación para el Desarrollo Integral en temas hidráulicos, ambientales, sociales, agroproductivos, señaló el presidente de la Junta de Chiriyacu, quien agregó que después de dos años de lucha, hoy estamos viendo los frutos del trabajo conjunto. De su lado, el subsecretario de Irrigación Parcelaria, tecnificada del Magat, Alexander Espinosa, indicó que transformará el agro en uno de los mayores retos que tiene el presidente Daniel Novoa Asín y el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su titular, Danilo Palacios. Decidimos darle a la agricultura un papel fundamental, proponiéndonos que los cambios tienen que llegar y que tiene que promoverse la seguridad alimentaria, impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad, significa la calidad de vida de los agricultores y comunidades rurales, afirmó. La coordinación del PIB ganaría espacio gracias a lo que indica Germania Logroño, quien considera que el objetivo del proyecto, cumplido a 6.014 familias de todo el país, recibiendo riego, tecnificación, maquinaria, equipos, capacitación, asistencia técnica, hoy son partes de los problemas económicos activos y que han mejorado en la calidad de vida de los comuneros. Carlos Cali, consultor agrícola de Banco Mundial, señala que las entidades internacionales están para apoyar a que se cumpla con el subproyecto nacional de riego y desarrollo en el país. Vamos a visitar todas las provincias del Ecuador, a llegar a provincias, cantones, recintos y parroquias del sector agropecuario para entregar el mensaje del presidente Novoa y la voluntad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Estamos avanzando con más información, señoras y señores. Atención, desde Colombia, lecheros cierran el año con dificultades para vender su producción. En efecto, en los últimos meses, factores como el clima, los costos de producción y el menor costo por parte de los colombianos pusieron a los lecheros contra la pared. Ahora, en víspera de cierre de año, el precio pagado al productor y los anuncios de menor captación de leche por los compradores se convirtieron en otro trago amargo para el eslabón base de la cadena láctea. Esa fue la alerta que lanzó la Asociación Nacional de Productores de Leche, ANARAC, según la cual la prolongada caída del precio pagado al productor, la dificultad para comercializar la tonalidad o totalidad de la producción, así como las crecientes afectaciones por la entrada del fenómeno del niño, están poniendo en riesgo los ingresos de los productores de alimento. El impacto negativo para los productores y el esfuerzo adicional que se han implicado, según el gremio, no se ha visto reflejado en los precios que le están pagando. Una revisión evidencia de frente al cierre de 2022 y con corte a octubre del año actual, los costos de producción de leche han retrocedido 0,6% y de acuerdo con la Bolsa Mercantil de Colombia, el BMC, los precios de los productos reciben gran caída de 10%, mientras que el valor de los lácteos al consumidor ha aumentado el 4,2% y 21,0%, dijo Felipe Pinilla, presidente de ANARAC. La anterior situación admitió que se ha profundizado con los anuncios recientes por parte de compradores, informando al productor sobre las disminuciones adicionales en la compra de leche. Con corte a septiembre de 2023, la producción de leche acopiada por la industria procesada mostró una caída del 3,2% frente al mismo periodo del 2022. Esto indica, según Pinilla, una disminución marcada en el primer semestre y una incipiente recuperación durante el tercer trimestre desde marzo. El precio se le paga al productor ha caído significativamente en todo el país. Desde la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche, Azo Leche, ya habían advertido que la reproducción con el consumo y la creciente oferta lechera estaba generando un panorama complejo para el mercado lácteo. Para el gremio de las empresas procesadoras, las variedades climáticas incrementaron la oferta lechera. Sin embargo, la caída y la demanda ha sido un limitante para garantizar el flujo del mercado. Desde la óptica de Oscar Cubillos, director de Planeación y Estudios Económicos de FedGAN, el fenómeno de la niña empatar con el del niño provocó una transición de días con lluvias y sol, lo que favoreció los pastos y permitió que la producción de leche repuntara. Toda esta situación ya está reflejando en el Producto Interno Bruto del Agro. Un análisis de los investigadores de Bancolombia arrojó que la ganadería bovina y la lechera fueron las actividades pecuarias de peor desempeño en el tercer trimestre del año en Colombia, con decrecimientos de 3,7% y 4,1% respectivamente. Señoras y señores de Ecuador Agrario, el sector lechero enfrenta un menor consumo y acopio. Los altos precios de la leche han provocado una disminución gradual del consumo, consultando con una caída del 6,9% en las ventas de la industria de agosto de este año. Ante la demanda decreciente, una estrategia para el industrial lácteo podría ser ajustar a la baja de los precios y desarrollar estrategias de promoción y descuento para incentivar el volumen de ventas, anotaron los analistas. Una de las barreras que tiene Colombia es el bajo rendimiento por sus vacas. Cada una de ellas produce aproximadamente 5,5 litros de leche diarios, una cifra significativamente inferior en comparación con países como Chile que duplican hasta cifra en México de 13,3 litros y Estados Unidos casi 30 litros. Para cubillos, si bien hay diversos factores que desencadenan la cifra de las que podrían ser la falta de mejoramiento genético del ganado, es crucial reducir la dependencia de materias primas importadas para impulsar la sostenibilidad y competitividad del sector con un 80% de productores que tienen menos de 50 vacas. La realidad del sector es compleja y refleja la necesidad de abordar los problemas desde múltiples perspectivas, dijo. Cubillos hizo hincapié en que la sostenibilidad con la implementación de sistemas silvopastoriles se presenta como clave para superar los desafíos actuales y futuros, permitiendo un equilibrio entre la productividad ganadera y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, añadió, esto también implica una inversión de alta de recursos con los que cuentan la mayoría de los productores y por ende se requiere la cooperación de diferentes situaciones para lograr avance, amigos, de la sintonía de Ecuador Agrario. Gracias, amigos, avanzamos con mucho más acá a través de Radio Águila 1050 AM, Voces con Libertad, Radio La Verídica 95.7 en FM Estéreo y nuestros amigos a través de Águila TV. Con mucho gusto agradecemos esa gratísima sintonía y naturalmente le indicamos que ya luego de las 6 de la mañana viene el despertar de El Águila. 7 de la mañana, Águila Noticias, en su primera emisión. 8 de la mañana, Encuentro con la Ciudadanía. Aquí empieza la entrevista con los invitados para tratar temas de gran relevancia a nivel nacional, señores. Y luego de las 9 de la mañana, viene Perfiles Políticos. Aquí empieza el análisis de los invitados, hacen un análisis político, económico, social, cultural con temas relevantes, amigos, de la sintonía bajo la dirección de nuestro principal, el doctor Magíster John Copiano. Atención, vamos con esta nota informativa. Es muy importante, atención. Amigos, ministra presentó el plan de trabajo para impulsar economía en Ecuador. El plan de trabajo presentado por la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, busca impulsar la economía y el empleo en Ecuador. El plan incluye medidas para la apertura comercial, inteligencia comercial, producción diversificada, promoción de inversiones y el fortalecimiento de la economía popular, indica información de la página web del Ministerio. Señoras y señores de Ecuador Agrario, importante atención, amigos productores, la ministra también habló sobre el proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que busca incentivar a los sectores productivos y promover la competitividad regional a través de nuevos incentivos tributarios y arancelarios. Esto permitirá a Ecuador posicionarse como un destino atractivo para la inversión y fomentar la creación de empleos según la información. En respuesta a las demandas de los representantes de los sectores productivos, la ministra se comprometió a dar seguimiento a los temas planteados y mantener un diálogo permanente con el objetivo de encontrar soluciones y construir un nuevo Ecuador. Además, durante su visita en la provincia de Santa Elena, la ministra entregó un acuerdo ministerial que permitirá a los pescadores artesanales de la localidad el palmar utilizar un arte de pesca bajo lineamientos científicos y técnicos. Este acuerdo busca fortalecer el sector pesquero y promover la pesca responsable para garantizar la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos. Según el resumen, el plan de trabajo presentado por la ministra García busca impulsar la economía y el empleo en Ecuador a través de medidas como la apertura comercial, la promoción de inversión y pesca irresponsables. También se comprometió a mantener un diálogo permanente con los representantes de los sectores productivos y buscar soluciones a sus propuestas. Amigos, oyentes y televidentes de Águila 1050M, Voces con Libertad, Águila TV y Radio La Verídica 95.7 en FM Estéreo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería Magat con las organizaciones internacionales de cacao por su sigla en inglés. El cacao es uno de los rubros más representativos para la economía ecuatoriana. Michael Arriotch, director ejecutivo del ICOT, resalta que en el Ecuador es uno de los países de más importancia en América Latina en la producción de cacao. Precisó que ocupa el tercer puesto como productor exportador de cacao a nivel mundial. Por ello, instó a juntar esfuerzos para mejorar la calidad, para tomar acciones frente al cambio climático, fomentar la cooperación, mejorar el posicionamiento del cacao en el mercado global e incentivar el consumo del producto derivado, así como incrementar la industrialización de cacao. Con ello, no solo se reconoce como país cacautero, sino además como chocolatero. Marco Oviedo, subsecretario de Producción Agrícola, reafirma el compromiso del Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer el sector cacautero con el mismo Daniel Palacios. Estamos muy interesados en impulsar la productividad, dijo Oviedo en la jornada de capacitación. En la misma reunión ejecutiva, las partes analizaron las expectativas de la producción de cacao, la estrategia de ingreso a nuevos mercados, acciones frente a las normativas europeas sobre el libre deforestación, la participación en el país de los próximos eventos organizados por el ICO como una quinta conferencia mundial de cacao que precisamente realizará en abril 2024. Margarita Cando también indica que desde el 7 de diciembre la reunión técnica se llevará a cabo para tratar temas relacionados a la producción agrícola, la investigación, la producción orgánica, los controles fitosanitarios, la cooperación internacional, industrial, en torno al cacao ecuatoriano. En esta reunión participaron representantes de la Subsecretaría de Producción Agrícola, Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria, Coordinación General de Información Agropecuaria, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la Agencia de Control y Regulación Fitosanitario Agrocalidad, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, además de cooperantes y representantes de proyectos SUMARNUD de la provincia de Zamora, Chinchipe. El ICO es una organización intergubernamental integrada por 52 países, de los cuales 23 son países exportadores y 29 son países importadores de cacao. Ecuador, país exportador, en parte del ICO desde 1973, año de establecimiento de la organización. Oyentes y televidentes de Radio Águila TV Sport, Bill 50M Internacional, Voces con Libertad, de lunes a viernes, en su horario de 6 a 7 horas, Ecuador Agrario, una ventana abierta al sector agropecuario del país. A las 7 horas, Águila Noticias, a las 7 horas, a las 8 horas, Encuentro con la Cionía, a las 9 horas, su programa Perfiles Políticos, bajo la dirección general del Magíster John Copiano. Gracias por sintonizarnos y gracias por observarnos en todas las plataformas digital, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos retransmitidos por Radio La Verídica 95.7 en FM Estéreo para Ecuador y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Su programa Ecuador Agrario, una ventana abierta al sector agropecuario del país.